Doctor, muchas gracias. Nosotros ahora desde la UTA estamos con su titular, Alfredo Peñalosa, porque bueno, aparentemente Peñalosa, el paro se habría desestimado, ya estaría solucionado el tema del dinero, del depósito de los 500 pesos, ¿verdad? Bueno, todavía no sabemos con seguridad, ¿no es cierto? Esta tarde tenemos una audiencia, pero supuestamente por lo que mandan a decir de UTA Nacional, es que bueno, la plata ya estaría en Córdoba. Bueno, ahora nosotros tenemos que cobrar esos 500 pesos, que son 2.000 pesos, digamos, que son 500 pesos en cuatro cuotas, tendríamos que cobrarlo ya a partir del día 18, que sería mañana. O sea, tendrían que estar depositando en el día de hoy para cobrarlo mañana. ¿En qué situación se mantienen ustedes? Bueno, nosotros siempre estamos en una situación de estado de alerta, porque bueno, el acta que ha llegado, el acta de acuerdo está en Córdoba, sabían los empresarios, esto se viene tratando hace 90 días aproximadamente, sabían lo único que salió, que son no remunerativos por ahora, hasta que se incorporan al ejercicio de sueldo, cuando ya comience en noviembre la nueva paritaria salarial, ¿no? Peñalosa me dice que a la tarde tienen una audiencia, puntualmente, ¿qué temas se van a expresar ustedes por parte del sindicato? No, bueno, la audiencia siempre y cuando va a ser para asegurar, justamente, que cumplimenten el pago del día 18, nada más. Y aquí hasta enero son cuotas de 500 pesos, estos 2.000 pesos aproximados, ¿ya están asegurados que pasan a formar parte del recibo de sueldo? Bueno, eso, seguramente que eso ya va a pasar, va a pasar a la parte del servicio de sueldo, a pasar a ser remunerativo, a partir de noviembre, diciembre aproximadamente, así que ya van a estar incorporados dentro, pero por lo tanto, por ahora, son 500 pesos no remunerativos para cesar la paritaria salarial del año 2012, hasta que comience en noviembre aproximadamente la paritaria salarial del año 2003. ¿Se tiene un estimativo de por cuánto se va a ir en las nuevas paritarias? No, no, no hay, digamos, no hay un estimativo a nivel seccional, ¿no? Porque esto se trata a nivel nacional, así que, bueno, la paritaria se está manejando desde allá, seguramente que para ese periodo iremos a ver cuánto es el porcentaje que se va a pedir, ¿no? Peñalosa, muchas gracias. No, por favor. Recordemos, doctor, que el dinero este, bueno, lo adelantaría la municipalidad justamente a FETAP, que luego retorna ese dinero cuando llegan los subsidios provenientes de Buenos Aires. Entonces, aparentemente, levantado la posibilidad del paro que se realizaría en el día de mañana. Continúan.